Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Y bueno, Kronos003 me pedía si podía hablar sobre la Aranha Escarlada. Y como es un personaje muy interesante y con una historia muy larga, voy a dividir el vídeo en cinco partes, hablando sobre cinco etapas en las que Ben Ridley, que es el nombre del clon de Spider-Man, fue importante, empezando desde el inicio, en este primer vídeo, y llegando hasta la última etapa en la que ha sido otra vez Spider-Man, recientemente en los cómics. ¿De acuerdo? Pues bien, hoy os voy a explicar el origen de Ben Ridley, la Aranha Escarlada, el clon de Spider-Man. Pues bien, durante los años 70 murió Gwen Stacy, como bien sabréis, en la Amazing Spider-Man 121, a manos del Duende Verde. Pues Gwen Stacy era compañera de la Universidad de Peter, de ahí se conocen, y su profesor era, uno de sus profesores, era Miles Warren, que en secreto estaba enamorado de la chica. Cuando Gwen Stacy se murió, este se volvió algo loco, cu-cu-cu-cu, y decidió crear un clon de la chica. Miles Warren tenía muestras genéticas de Gwen y demás personas, como Peter, debido a un experimento que se había hecho en la universidad, lo cual es un poco no creíble, por eso pensáis, Peter nunca se hubiese dejado tomar una muestra, pero bueno, démosle el beneficio de la duda. Y debido a esto descubrió, bueno, Miles Warren descubrió que Peter Parker era Spider-Man, y creó un clon de Gwen para poder volver a tenerla, y vengarse, volver loco a Peter por la muerte de esta, y también creó un clon de Spider-Man con los mismos recuerdos de Spider-Man en aquel momento, y les hizo enfrentarse el uno a otro, debido a que Ned Leeds, un periodista del Bugle, aquí lo vemos, estaba secuestrado, y solamente el Spider-Man real podía salvarlo. Debido a esto, los dos Spider-Man, como los dos creen que son Spider-Man, se enfrentan, y finalmente, pues bueno, Spider-Man salva a Ned Leeds, el clon aparentemente muere en la batalla, y esto quedó aquí. En ese momento ni se dice cómo se llama el clon, obviamente se llamaría Peter Parker, igual porque es un clon que en los mismos recuerdos todo, él se cree que se llama Peter Parker, y esto quedó en el olvido. Lo que pasa es que en los años 90 se dijo que el clon no había muerto, y que había estado vagando por Estados Unidos. Pero esto os lo explicaré en el siguiente vídeo, que es cuando el clon de Spider-Man, que ya veréis por qué se llama Ben Ridley, se convierte en la araña escargata, un nuevo superhéroe. Pero esto irá en la segunda parte de este vídeo, que subiré mañana. ¿Os parece? ¿Queréis que os hable sobre estos personajes? Si tenéis cualquier otra duda sobre Spider-Man o demás, me lo dejáis en comentarios. Por favor, dadme un like, suscribiros, y como siempre, saludos a la niñeros. ¡Hasta la próxima!